Se conoció que en la escena del crimen hubo una segunda víctima que es familiar del ahora obsiso. El hermano del obsiso que también está herido y fue trasladado a una casa de salud. La víctima mortal llegó hasta un taller automotriz situado junto a la autopista Narcisa de Jesús, a la altura de la ciudadela Acuarela del Río. Iba a retirar su vehículo cuando fue sorprendido por una persona que le propinó varios disparos. Todavía dentro de las 24 horas del hecho sucedido y el personal policial de la DINASED se encuentra realizando las investigaciones pertinentes. De manera que esperemos que en las próximas horas ya podamos tener los resultados que requiere la ciudadanía, que es la detención de los causantes de este hecho delictivo. Familiares del fallecido habrían optado por mantener silencio ante el crimen. Hasta este momento no conozco que la familia haya puesto la denuncia. Con el familiar que yo traté anoche se negó a poner la denuncia. No ayuda absolutamente en nada a que pueda esclarecerse y poder llegar a quienes ejecutaron este hecho delictivo. Las investigaciones preliminares permitieron establecer que el fallecido ya constaba en los registros policiales. Sí, es una persona que tenía antecedentes y justamente en mi despacho tenía un auto de llamamiento a juicio. Tráfico de sustancias de estupefacientes. Informó José Morales.